Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupey Alto y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Bomba, bomba para siempre! Bomba, bomba tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, 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 bomba para siempre Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupey Alto y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Bomba, bomba para siempre! Bomba, bomba tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba 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 Gracias por ver el video.